México. En San Juan Citlaltepec, Zumpango, habitantes alertaron sobre patos enfermos y muertos por causas desconocidas en la laguna de Zumpango. Ante el caso, piden a las autoridades investigar la situación. Los pobladores difundieron la muerte de las aves en redes sociales. También informaron que muchos más se encuentran enfermos, porque no ponen resistencia cuando la gente los agarra. Agua contaminada La posible causa del deceso es el agua contaminada. Se sabe que la laguna recibe agua pluvial y de drenaje de diversos municipios del Valles de México. Esto contamina el agua, y, según los pobladores, se ha presentado mortandad de peces y aves. ¡Gracias!